Hola, bienvenidos una vez más a Mérito Empresarial TV, el espacio de encuentro de la Academia y el Empresariado para el Desarrollo de la Región Caribe, hoy desde la Hemeroteca Ana Bolívar de Consuegra, ubicada en la sede 2 de la Universidad Simón Bolívar. Como muy positivo calificó Ramón Dávila, gerente de gases del Caribe, el balance en suministros e ingresos de la empresa durante el primer semestre de este año. En un 3% aumentado este semestre la demanda de gas al sector industrial en la costa, cifra que para gases del Caribe, aun cuando está por debajo a lo esperado, es positiva. Para el gerente de la empresa que presta su servicio al Atlántico, Magdalena Cesar y Bolívar, el comercio es el sector que más ha dinamizado la demanda. Bueno, yo creo que el gas industrial va reaccionando, aquí cada vez se ponen más industrias, más comercio, más restaurantes, ha reaccionado poco, no digamos como hubiéramos deseado, pero por lo menos el saldo es positivo. Dávila también señaló que la empresa lo irá a un suministro del servicio hasta el 98% de la zona de cobertura, así como grandes inversiones en zonas apartadas, lo que ha aliviado a muchas familias del Caribe que con la inestabilidad del servicio eléctrico se veían doblemente afectadas. Nosotros seguimos impulsando las conexiones de gas, que yo lo que sí te puedo decir es que alivian mucho la problemática, porque nosotros hemos recientemente llegamos a corregimientos donde podían tener alguna dificultad de luz y ya por lo menos para la cocina tienen el tema solucionado con el tema de gas natural. Y te puedo decir que nosotros en las conexiones que hemos hecho hemos casi que le hemos evitado al gobierno hacer una térmica de más de 150 megavatios. Actualmente la empresa desarrolla inversiones por 17 mil millones de pesos en un proyecto de gasificación de 33 corregimientos de nueve municipios de la zona centro del Magdalena, así como otro de gasificación del sur del departamento cuya inversión por parte de la empresa ascienda a los 40 mil millones de pesos, lo que terminará beneficiando a más de 16 mil familias. Y mucha atención porque la Universidad Simón Bolívar se encuentra realizando jornada de conciliación gratuita hasta este primero de septiembre, brindando la oportunidad de resolver los conflictos de una manera más amable. Anualmente el Centro de Conciliación y Arbitraje a la Concilia de Bolívar realiza jornada de conciliación donde asesora situaciones de manera civil, comercial, laboral o familiar sin ningún costo, con el fin de aportar la resolución de conflictos de manera pacífica. De esa manera queremos realizar también una labor social, o sea, construir. Necesitamos que las personas aprendan a transformar su conflicto, a verlo desde otra perspectiva, a entender que hay otras vías, otros canales para resolver las diferencias, puede ser a través del diálogo, además que lo pueden hacer de manera voluntaria acompañado con un profesional que es un conciliador totalmente neutral e imparcial y que va a estar en ese momento ofreciendo su servicio sin ningún costo. El Centro de Conciliación de la Universidad Simón Bolívar recibirá hasta el 30 de agosto diferentes peticiones que se nos pueden presentar de manera cotidiana, como regulación de visitas familiares, cuotas alimentarias, situaciones con el arrendador o con el arrendatario. Esta petición no puede pasar de la suma de 30 millones de pesos para posteriormente citar a las partes y ser asesorados por los conciliadores. Me han tocado casos personalmente donde las partes llegan en un estado de conflicto bastante alto, bastante molestas y cuando se termina la conciliación, el beneficio y la facilitación que hace uno como conciliador da como resultado un entendimiento muy bueno, incluso la recomposición de la relación personal o comercial entre ellos. ¿Qué mejor mecanismo que invitar a la ciudadanía a dirimir sus conflictos, sus controversias de manera amigable, creando un ambiente de paz, de tranquilidad y de una manera directa, sin la necesidad de llegar a juicios? En un periodo de tiempo muy corto que se fija, estamos logrando tener un acta en el cual él presta los mismos efectos que lo que podríamos hacer en un estado judicial donde perfectamente podríamos tardar un año, año y medio con la congestión que actualmente existe en los despachos judiciales. En complemento a esto, la universidad llevará a cabo el lanzamiento de la formación de abogados conciliadores en el mes de septiembre, formación de 120 horas donde el estudiante podrá realizar sus pasantías en las audiencias del centro de conciliación. Y mañana abre sus puertas al público el centro de eventos Puerta de Oro. Más de 150 mil millones de pesos están siendo invertidos en esta infraestructura que sin duda le cambiará la cara a Barranquilla. La nueva apuesta de Barranquilla es el turismo de eventos y negocios, sector que según los cálculos podría mover entre 300 y hasta 15 mil personas, lo que representa un impacto positivo en la cadena de valor de esta industria que incluye hoteles, gastronomía, transporte, entre muchos otros. Con el centro de eventos Puerta de Oro, las autoridades esperan que la capital del Atlántico consolide este segmento de la economía regional. Es bien importante, nosotros para Barranquilla en un año 2017 esperamos alrededor de 120 mil nuevos visitantes que vendrán por el centro de eventos y convenciones. Barranquilla se consolida como la gran ciudad TEN, es una ciudad destino, somos una ciudad de un turismo de eventos y negocios, con la gran apertura del Puerta de Oro y todos estos eventos que llegan a la ciudad se consolida. La gran apertura que vamos a tener con el sabor Barranquilla, eso le demuestra no solo a Barranquilla, sino al Caribe, que en Barranquilla hacemos eventos muy importantes. Para Corferias el turismo de negocios suministra grandes beneficios a la economía porque conecta compradores con vendedores, promueve un mayor nivel de gasto, reduce la estacionalidad, entre otros beneficios. La verdad que nosotros vemos lo que está sucediendo en Barranquilla como un ejemplo a seguir en todo el país. El dinamismo de la economía, de sus factores portadores, la concertación entre los actores públicos, privados y la sociedad civil y en términos generales la gran visión compartida de todo el Caribe es algo que garantiza el éxito. Por ello, no dudamos un solo instante de estar aquí en Barranquilla. Actualmente, el Atlántico cuenta con cerca de 170 salones para reuniones medianas y pequeñas y nueve centros de eventos y convenciones donde se pueden albergar hasta 4.000 asistentes, mientras que el recinto ferial Puerta de Oro, que comienza a operar este 19 de agosto con sabor Barranquilla, podrá recibir más de 15.000 personas. El Seminario de Financiación Inmobiliaria se realizó en la Universidad Simón Bolívar, aportando a los profesionales metodologías de economía en el sector. ¿Cómo financiar? Es alguna de las preguntas que nos hacemos cuando iniciamos un proyecto inmobiliario. El Centro de Educación Continua de la Unisimón realizó seminario donde se dictaron tres instrumentos de apoyo económico desde la perspectiva como entidad o como usuario de los productos. El primero es el leasing, que es el arrendamiento financiero. Básicamente consiste en entregar un bien a un locatario. Ese locatario, a cambio de esa entrega del bien por parte de la entidad financiera, se compromete a pagar a lo largo de un periodo de tiempo un canon de arrendamiento y al final de ese plazo definido entre las partes, se ejerce una opción de compra en virtud de la cual el locatario adquiere la propiedad de ese activo. El leasing es un mecanismo financiero de vanguardia que permite acceder a los bienes por parte de medianas y pequeñas empresas. Otro de los mecanismos fue fiducia y el tradicional crédito hipotecario. Una persona entrega unos bienes con el fin de que esa fiduciaria administre esos bienes con un encargo o una finalidad determinada. Por último, hablaremos del crédito hipotecario, en donde fundamentalmente miraremos cómo funciona el crédito hipotecario al interior de una entidad financiera, ver cómo es un mecanismo para movilizar recursos, cuáles son las características propias del crédito hipotecario y cómo este tipo de garantía genera hacia la entidad financiera confianza y tranquilidad para poder desarrollar un proyecto. El Centro de Educación Continuada realizará estos y más seminarios durante el mes de agosto y septiembre, aportando la formación profesional de arquitectos, abogados y demás interesados en el sector inmobiliario. A continuación les presentamos los tres casos en los cuales usted no podrá ser despedido. En Mérito Empresarial TV, información de su interés. Según la jurisprudencia, existen tres casos en que los trabajadores no podrán ser despedidos por contar con una protección especial dentro de lo que se denomina estabilidad laboral reforzada. El primero de ellos son las mujeres en periodo de embarazo o lactancia. La ley protege de una manera especial a estas trabajadoras la misma Constitución en su artículo 43 y si bien es cierto el Código Sustantivo de Trabajo, durante el tiempo que esté el periodo de embarazo de la trabajadora, no puede ser despedida, salvo el caso de que haya una causal justificable para dar por terminado el contrato de trabajo con esta trabajadora. Los trabajadores en estado de discapacidad de ser aceptados en la empresa por el empleador es el segundo caso que tiene un cuero especial en la Constitución y Código del Trabajo. Ahora, del otro lado, si el trabajador estando en su empresa, laborando, le ocurre un accidente laboral, hasta tanto ese trabajador no esté completamente apto para volver a trabajar, también queda protegido, no puede ser despedido, nuevamente repito, salvo que medie autoridad competente y en este caso sería el Ministerio de Trabajo quien sería el encargado de dar la autorización si se da o no el despido de ese trabajador. El último caso son los directivos de los sindicatos quienes presiden las asociaciones en defensa y promoción de los intereses sociales, económicos y profesionales de los empleados. El 405 nos habla de que el fuero sindical es un derecho que gozan los trabajadores de no ser despedidos, desmejorados ni trasladados a otros sitios de trabajo. Pero en el evento dado que haya una circunstancia o una falta grave de este trabajador, el empleador puede solicitar dicho despido, pero lo debe llevar a cabo ante un juez de la República el cual será el encargado de determinar la decisión de si se puede o no pueden despedir ese trabajador. Sin embargo, el empleador solo podrá despedir al empleado que se encuentre en alguno de estos casos con previa autorización del Ministerio de Trabajo o un juez y con una causa justificada. Los expertos recomiendan a quienes sientan que sus derechos les son vulnerados radicar una acción de tutela y o demandar laboralmente en un proceso ordinario. Es momento de hacer una breve pausa a comerciales, pero ya volvemos con más información en Mérito Empresarial TV. ¡Suscríbete al canal! Continuamos con más de Mérito Empresarial TV. Los invitamos ahora a ver la entrevista central de hoy con nuestro director Martín Tapias. ¡Adelante Martín! ¿Qué tal amigos de Mérito Empresarial? Este programa tiene sabor a Sancocho, tiene sabor a esa cocina deliciosa de la abuela que tantos recuerdos nos trae, que tantas nostalgias, pero también tantas algrías. Y hace un año nuestra invitada nos había dicho que el sueño era que sabor barranquilla se realizara en nuestro Puerta de Oro. Y así es. Patricia Maestre, presidente de la Cruz Roja, bienvenida. ¡Qué maravilla! Y tú sabes la alegría que me da tenerte siempre aquí en Mérito Empresarial. Gracias Martín. Yo feliz de estar aquí de verdad y celebrando esa noticia que acabas de dar. Bueno, una noticia que esperábamos mucho. ¿Qué otro evento para inaugurar nuestro Puerta de Oro, que sabor barranquilla, que se ha convertido en la carta de presentación que nos convoca a todos? Sí, la verdad es que es un reto grande el que tenemos, pero también estamos muy contentos con esta oportunidad que se nos da de ser el evento inaugural del Puerta de Oro, la apertura del centro de eventos y exposiciones de barranquilla que abre sus puertas precisamente con sabor barranquilla este año del 19 al 21 de agosto. Bueno, además una de las situaciones que había era que llegábamos todos, queríamos estar toda barranquilla, la gente se venía de todas las ciudades del Caribe y casi no, 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 teníamos que estar así uno pegadito del otro, vamos a tener más espacio. Ya teníamos, sí, el recinto en el cual se estaba haciendo, el evento ya se había crecido mucho y nos presentaba muchas limitaciones para crecer no solamente en público, sino también en área de exhibición y este año vamos a contar con todo el recinto para sabor barranquilla, lo cual va a permitir que esperamos que más de 20 mil personas nos visiten este año porque es un área que supera los 7 mil 800 metros, todo para sabor barranquilla, lo cual le da una amplitud enorme a expositores y a visitantes. Bueno, cocina en paz, me encanta ese concepto porque es que la cocina es eso, yo me acuerdo de mi abuela cuando me daba los consejos mientras me hacía un delicioso almuerzo, ¿por qué esa propuesta? Sí, consideramos que la frase tiene mucha fuerza, el año pasado la utilizamos junto con el eje académico de cocina para la reconciliación y este año quisimos mantenerla, esta vez bajo el enfoque de los utensilios que componen la cocina tradicional del Caribe colombiano, que son utensilios que para nosotros son instrumentos de paz también. Entonces alrededor de todo ese mensaje lo que queremos transmitir es el espíritu de sabor barranquilla, que es casualmente un lugar de encuentro, un lugar en el cual se dan cita a los amigos, se dan cita a las familias, aquel que quiera aprender de cocina, nos encontramos con nuestra cultura a través de nuestros sabores. Entonces realmente es un mensaje que queremos que se grave en los corazones de todo el que visita sabor barranquilla. ¿Qué sabor tiene la paz que se va a cocinar en sabor barranquilla? Uy, este año tenemos al departamento del Cesar como departamento invitado que nos trae unos sabores increíbles, así como dice la canción, los queques, los dulces, la chiricana, eso va a estar presente además de toda la cocina de sal del departamento, como decías tú, el sancocho, el guiso de chivo, son recetas que no pueden faltar este año. Y además de eso vamos a tener el resto del Caribe, vamos a tener también tradición atlántico y un elenco de cocineros internacionales y nacionales que vienen a complementar muy bien esa presencia de la cocina de tradición y la cocina de innovación en un solo sitio. Bueno Patricia, cuéntanos de esos invitados internacionales, porque aquí está siempre nuestro público muy pendiente, aquí se enteran en detalle de los invitados que tienen de las novedades de esta feria. Claro que sí, es de verdad un motivo de gran orgullo poder contar este año con cocineros internacionales de la talla de Pedro Miguel Schiaffino, es un chef peruano que ha trabajado mucho los ingredientes del Amazonas peruano. Casualmente estuvo hace unos días aquí en Colombia recorriendo con otros cocineros del Amazonas colombiano, o sea que nos vendrá a contar también cómo fue ese encuentro de Amazonas de los dos países. Él va a estar cocinando a cuatro manos con la chef cartagenera y una de las máximas representantes de nuestra cultura caribe culinaria, que es Leonor Espinosa. De otros internacionales que podemos también destacar está Coldo Miranda, un español de la región vasca, viene invitado por Gases del Caribe, que es nuestro patrocinador oficial, al igual que Carlos García, un venezolano que también se ha destacado mucho, no solamente en su país, sino también en el exterior. Y de las Islas del Caribe, también estamos felices porque vamos a tener los sabores de Puerto Rico, con dos cocineros que vienen a representarlos, un chef de curazao también. Entonces, como verás, los países están muy variados y también muy interesantes esos sabores del Caribe. A y Trinidad y Tobago, que viene también con un cocinero que se ha destacado mucho en su país y que ha representado a la isla en encuentros internacionales. Bueno, cuando me dicen estos conferencistas y todos estos platos que vamos a disfrutar, yo creo que tenemos que, yo tendría que empezar a hacer ejercicio desde ya para poder disfrutar el sabor barranquilla. Patricia Maestre, va a haber varios libros, entre esos Cocina y Paz, que es una de las propuestas de ustedes, que la gente además se quede con un libro y lo pueda compartir en familia. Ese es un resultado de un proyecto muy lindo que ha venido adelantando la ONU con el DPS, de unos años para atrás, ya lleva, estamos hablando más o menos como del 2004 hasta ahora. Y es el resultado de esos emprendimientos que se han sacado adelante por parte de campesinos y de pequeños productores en varias zonas del país. Nosotros en Sabor Barranquilla quisimos que trajeran a unos representantes de productos del Caribe y ellos se presentan como productos con sabor a paz. Lo que hace el libro de Cocina y Paz es que recoge recetas con productos de estos proyectos que se han venido desarrollando. Te menciono por ejemplo el café Kogi con la comunidad, la etnia Kogi en el área, en la zona de La Guajira, cerca en Mingueo. Están el cacao también en la misma zona, vienen con miel, vienen con papaya, vienen con cangrejo azul de San Andrés, pescado. ¿Cangrejo las empanaditas de cangrejo? Ojalá las preparen. Vienen todos estos productores y la idea es que en Sabor Barranquilla puedan hacer contactos también para seguir comercializando sus productos, no solamente a nivel nacional sino también en el exterior. Muy bien. Para los niños, entiendo que también tienen una programación maravillosa. Muy completa. Es algo, un público que no podemos olvidar, que además increíblemente los niños de hoy cada vez están más interesados por la cocina. Esta influencia de los medios de comunicación ha hecho que muchos niños despierten el talento desde muy temprano y entonces tenemos precisamente una cocina exclusiva para la zona de niños. Y no solamente van a estar cocinando grandes sino también cocineros chicos mostrando sus habilidades. Entonces vamos a tener al Masterchef Junior y vamos a tener también a varios de los participantes en ese concurso junto con un laboratorio del gusto que han montado un movimiento muy interesante del slow food o la comida lenta que es un movimiento mundial y que quieren también venir y echarle el cuento a los niños también para que volvamos a sentarnos alrededor de la cocina con calma, sin tantos afanes y degustando de verdad lo que comemos. A mí lo que me encanta, amigos de Telecaribe, de Sabor Barranquilla, es que todo esto, cuando nosotros vamos a Sabor Barranquilla, ese dinero tiene un gran impacto en tantas obras sociales tan maravillosas de la Cruz Roja que bien presides Patricia. Y cuéntale a los televidentes todo eso maravilloso que hacen ustedes con este gran aporte de la gente que asiste. Gracias por la oportunidad que me das de verdad para agradecer a todos los que han venido apoyando Sabor Barranquilla desde hace nueve años. Con lo que ha producido en recursos económicos el evento hemos podido fortalecer un comedor infantil que tenemos en el cual se reparten desayunos diarios a más de 120 niños en Pilar del Río. Y además sostenemos una escuela, o sea, una escuela no, realmente es un centro educativo para más de 80 niños con necesidades de educativas especiales. Eso ahora este año con el apoyo también de la Fundación Compañía de Amigas y uniendo estos esfuerzos que hemos venido haciendo, vamos a poder desarrollar una panadería, sigue dentro de la línea de Sabor Barranquilla. Entonces eso, más todo el trabajo que se ha hecho en agua y saneamiento, que el agua es salud, el agua es vida, y que también hemos querido darle mucha importancia en el evento, hace que la Cruz Roja pueda llegar a todas esas comunidades muy necesitadas y es gracias al apoyo de verdad de todo el público que nos acompaña. 20 mil personas, el dato, que vamos a asistir usted y yo a Sabor Barranquilla. Patricia Maestre, de verdad mil gracias por sacar este tiempo para los televidentes de Mérito Empresarial. Muchas gracias a ti Martín, de verdad los esperamos a todos en este fin de semana que viene con mucho sabor. Este es Sabor Barranquilla, este es Mérito Empresarial, ya regresamos. Teatro José Consuegra Higgins, de la Universidad Simón Bolívar. Puertas abiertas al arte y la cultura, confortables escenarios, adaptable a sus necesidades, un escenario abierto a sus propuestas de espectáculo. Ofrecemos asesorías para el desarrollo de su evento. Teatro José Consuegra Higgins, de la Universidad Simón Bolívar. Calle 58, número 5459, teléfono 360-7058. Seguimos con más de Mérito Empresarial y los invitamos a que se agenden con nuestro programa. Del 25 al 26 de agosto se llevará a cabo la cuarta cumbre del Instituto Nacional de Contadores Públicos, en el Centro de Eventos del Hotel Las Américas de la Ciudad de Cartagena. Del 21 al 24 de agosto se realizarán 500 conferencias técnicas y de desarrollos tecnológicos durante el 59º Congreso Internacional Agua, Sanamiento, Ambiente y Energías Renovables, en el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas de Cartagena. El 25 y el 16 de agosto, Cooperativas por Colombia 2020 realizará el 15º Congreso Nacional Cooperativo Nuestro Aporte para la Paz en el Hotel Hilton de Cartagena. Y el IX Congreso Internacional de Derecho Procesal se desarrollará en el Centro de Eventos de Cartagena del 26 al 27 de agosto. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Mérito Empresarial TV, el espacio de encuentro de la Academia y el Empresariado para el Desarrollo de la Región Caribe. Hoy estuvimos desde la Hemeroteca Ana Bolívar de Consuegra, ubicada en la sede 2 de la Universidad Simón Bolívar. Les recordamos que estamos en las distintas redes sociales. Somos arroba mérito tv en Twitter y arroba mérito empresarial tv en Instagram y YouTube para que veas este y otros programas. Tenemos una cita todos los jueves a las 9 de la noche por Telecaribe, 30 años de historias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces. ¡Gracias!